El día domingo tengo una situación particular acá en lo que es calle Colón hacia el final, en el sector de Montehermoso, con la demora de 5 personas, 4 masculinos mayores y un joven de 17. La situación empezó por un abuso de armas denunciado por una vecina de calle Colón, Manzana 1024, en el barrio Montehermoso, hace mención que habían pasado dos vehículos más una motocicleta y le habían efectuado disparos sobre la guía. Cuando el personal policial estaba realizando las diligencias de regores y la inspección ocular, levantando elementos que iban a servir a la causa, la señora detecta que uno de los vehículos estaba circulando por las inmediaciones, con las luces apagadas, así que le informo al personal, el personal sale en su búsqueda, logra iniciar una persecución y logra, bueno, cuando se están acercando al vehículo, el vehículo se detiene, bajan estas personas que iban sobre el rodado, ahí en el sector del barrio Montehermoso, y se dan a la fuga. Así que bueno, se irraía el resto del personal, ya que alcanzaron a ver quién eran los que iban sobre este vehículo. Así que personal del área 2, que estaba también colaborando, y el área 3, logran la ubicación de estos cuatro sujetos, de los cinco en total, con el menor, uno de 37, otro de 34, otro de 33, otro masculino de 30 y el joveniente 17. Así que bueno, fueron puestos a disposición de la justicia, el menor de edad fue entregado a sus progenitores y secuestrado en el vehículo. ¿Tienen antecedentes previos? Son algunos conocidos ya de otros procedimientos. ¿Los disparos dieron en el frente de la casa o algún herido? Verificación de tres impactos sobre la fachada de la vivienda, secuestro de proyectiles encamisados y la denuncia de la señora. Y armas no encontraron en el lugar. Armas no se encontró en el lugar.